Vamos a ir ya por fin con mis Capricornios y mis Capricornias, que por aquí veo al Team Capri, ya sabéis Team Capri, vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver. Con nervios. Yo siempre que llegue a Capricornio, poco nerviosa, digo, ¿qué saldrá? Vamos a ver. Pues mira Capri, nos sale un poco la misma tónica que es Agi, ¿no? Nos sale algo a lo que tenemos que enfrentarnos, algo que tenemos que tomar una decisión. Es una decisión que pueda ser dolorosa, una decisión que pueda ser... Sí que pueda ser difícil de tomar, pero también diría que viene como un avance y un movimiento para Capri. Capri, ¿eh? Es como que Capri también se ha cansado de la monotonía, de la rutina, como que busca algo nuevo, algo diferente. Vale, para el dinero-trabajo nos sale una transformación. Pero aquí nos están diciendo que vienen cambios para Capricornio, cambios que en un principio va a implicar el terminar un ciclo, el dejar atrás y que eso pueda entristecer a Capricornio. Madre mía, pobre Capricornio. Pero te están diciendo que hay oportunidades para ti que no estás viendo venir y que son oportunidades fantásticas que te van a abrir al dinero, te van a abrir a nuevos proyectos. Pero sí que es cierto que el tema de terminar algo te va a sentar como muy mal, sobre todo si es a lo mejor un sitio que te gusta o un proyecto de grupo que te gusta, ¿vale? Pero te están diciendo que no te aferres fuertemente a ese trabajo, a ese grupo, porque viene algo que es mejor para ti y es algo que te vendrá como para finales del mes de febrero, ¿vale? Porque nos marca una transformación, nos marca también un cambio de un sitio a otro. Si tú eres, por ejemplo, una persona independiente que tienes tu trabajo y tal, nos habla de una transformación de tu negocio, por ejemplo, ¿vale? En el tema dinero, yo veo que puede venir un pequeño parón como en la primera quincena de febrero, pero que luego vendrá un subidón de dinero muy fuerte como a partir de la segunda quincena hacia adelante, ¿vale? Y se transforma esa energía económica. Vamos a ver en el tema del amor, vamos a ver Capri. Vamos a empezar con los que estéis en pareja. Nos sale la carta del ermitaño y nos sale la carta del rey de oros. Aquí nos están marcando un poco de que hay que salir de esa rutina, de esa monotonía, de buscar más tiempo en pareja, de disfrutar más el uno del otro, porque sí que veo que uno de los dos se siente un poquito abandonado por la pareja. Aquí me está marcando que es un momento que puede haber cierto distanciamiento, pero no es un distanciamiento, digamos, emocional, sino de sentir, de echar de menos a la otra persona porque no se disfruta de tanto tiempo juntos. Yo veo que tu pareja está por ti, te quiere, pero sí que es cierto que necesitas sentir más tu calor, necesitas sentir más tu presencia, ¿no? Y yo veo que en cierta manera te lo va a manifestar y vais a poder estar más tranquilos en este sentido, ¿vale? Quizá a lo mejor, a ver, Capricornio está muy ocupado, muy ocupada, y a lo mejor hay que organizarse mejor el día para fluir de una manera mucho mejor, ¿vale? Vamos a ver los que estéis solteros, ¿vale? Vamos a ver los que estéis solteros. Pues los que estéis solteros, yo veo que va a aparecer una persona en vuestra vida, una persona que es mayor que tú, puede ser 4 o 5 años mayor, y es una persona que te va a dar estabilidad emocional. Veo que es una persona que aparece y que venías como deseando que apareciese esta persona desde hace bastante tiempo. A ver, no veo que sea una persona que tú tengas en tu mente, sino un tipo de persona, un tipo de relación. Y veo que esta persona te va a traer como esa relación que tú deseas, que tú quieres, puede ser una persona de fuego, ¿vale? Y aquí me está marcando que esta persona y tú vais a empezar quizá de manera informal, de que haya algún encuentro y tal, de que tú salgas corriendo, pero esta persona va a estar detrás de ti. Y yo veo que esta persona va a luchar por tu corazón, por ti, porque realmente va a ver que tú eres una persona que merece mucho la pena. Vamos a ver, para aquellos que tengáis una relación prohibida, vamos a ver. Los que tengáis una relación prohibida, en cierta manera vais a reconsiderar si continuar con la relación o no. Porque yo veo que, Capricornio, vas a sentir que ya terminó tu momento con esta persona, como que vas a querer buscar algo nuevo, diferente, o que incluso vas a querer centrarte en tu pareja, en tu casa y en tus cosas. Por tanto, yo veo que aquí con la relación prohibida se va a terminar la relación, pero la vais a terminar de mutuo acuerdo y aunque en algún momento en el futuro pueda haber algún tipo de encuentro, yo veo que realmente esta relación terminará aquí porque ya no te llene lo suficiente o porque ya estés en otra cosa y quieras experimentar con personas nuevas o personas diferentes. Vamos a ver los que esperáis a un ex. Vamos a ver. Pues lo que esperáis a un ex, yo veo que van a dar señales de vida, veo que se va a manifestar ese ex, pero yo te veo como poniéndole las cosas claras a esta persona y diciéndole sayonara baby, porque no veo que quieras darle una oportunidad a esta persona, yo veo que esta persona sería una carga para ti. Es que en cierta manera lo que yo veo para ti, Capricornio, es que a nivel emocional has madurado muchísimo, tienes las cosas mucho más claras de lo que tú quieres conseguir en tu vida, de tus objetivos, y yo veo que en cierta manera no vas a querer aferrarte a personas que no estén a tu nivel emocional o a tu nivel de madurez, ¿vale? Mira, la diosa que nos sale exige que es la diosa del silencio y en cierta manera aquí te están diciendo que en este mes, sobre todo en el tema de proyectos o en el tema de cuestiones personales, guardes silencio, no lo cuentes a todo el mundo porque hay personas que puedan intentar quitarte oportunidades o que puedan intentar sabotearte de alguna manera. Con el tema quizá problemas que tú puedas tener con tu pareja y tal, yo no lo iría contando fuera más que nada porque puede haber alguna arpía que lo use en tu contra y te están diciendo que lleves tus cosas durante este mes con prudencia, porque vas a tener muchos ojos observándote, vas a tener muchos ojos encima tuya para ver qué haces, qué dejas de hacer e intentar como quitarte algo que viene para ti. Así que nada, Capri, espero que te haya gustado tu horóscopo. En esta ocasión lo hemos hecho un poquito diferente por ser el tema del amor, ¿vale? Y ya está Facebook. Así que bueno, ya estábamos nos preparando. Y ya estábamos. Y ya estábamos Ceballos, Polado.